El representante legal de los habitantes de la zona limítrofe, Andrés Blanco Cruz, denunció que a pesar de que había el compromiso de las autoridades, no etiquetaron ni un solo peso del presupuesto del 2024 para atender las necesidades de miles de pobladores. Recordó que en julio de este año se llevó a cabo un foro para la atención de la zona limítrofe, aunque las autoridades siguen sin destinar recursos. Cero presupuesto para el tema de este programa. Inclusive se convocó a la gente en julio pasado a través del gobierno del estado y no se ve reflejado. Le echamos una leirita al presupuesto. Eso sí no hay. Para el gobierno del estado aún no existe la zona limítrofe. Sostuvo que siguen poniendo de pretexto que por el conflicto limítrofe y la controversia constitucional no pueden realizar obras. Expuso que esta situación la sigue aprovechando el vecino estado de Campeche para sostener que el territorio en disputa le pertenece. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.